Si estás buscando algo pequeño para alquilar cerca de la Fuente de Murrieta, entonces tienes que ver este estudio de una aguitación en la calle Ronda de los Cuarteles. Dame un minuto. Como te decía, Ronda de los Cuarteles, cerquita de la Fuente de Murrieta, frente a las palacinas de Moneo, el piso de lo que ves, en este edificio del año 2002. Ronda de los Cuarteles, 20-22. El edificio construido en el año 2002, cuatro alturas, cuatro viviendas por planta, 16 vecinos en total. Este, el portal, ascensor a piso llano, en nuestro piso de lo que ves, un segundo, vamos a verlo. El piso, salón, cocina, todo en un ambiente, dormitorio y baño. Ahora vamos a verlo por dentro. Este, Polar Antrada, que hace distribuidor para baño, completo y con plato de tucha. Este, el dormitorio. Con todo este hermano encontrado que recorre la pared, cuatro metros y medio. La cama, de 1,35. Y ya, por aquí, el salón, cocina, todo en un ambiente. Con esta parte, la zona de descanso, un sofá de tres piezas, la mesa, el centro, la mesa para la televisión y una estantería. Y ya, la parte de cocina-comedor con la mesa, cuatro sillas, por cierto, la mesa extensible. Y en cuanto al mobiliario de la cocina, lavadora, microondas, aquí la caldera individual de gas, el fregadero, horno, vitro de cuatro fuegos, campana extractora y frigo. Por cierto, en la ventana del salón, el tendedero. En cuanto a materiales, las puertas de madera al suelo, de parquet y muy bien cuidado. Las ventanas de aluminio con cristal de climariz. Como te he dicho antes, la calefacción de la casa, individual de gas, pagas lo que consumes. Quería explicarte los gastos. La renta incluye los gastos de comunidad. Los contratos de luz y de gas se pondrían a tu nombre y el recibo de agua, basuras y alcantarillado del ayuntamiento lo paga el dueño y después te lo pasa a ti. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, con sitio. Estás junto a la fuente de Mureta, muy cerquita del centro. Segundo, es el propio piso. Está muy digno y tienes todo lo que necesitas. Tercero, pues por ponerle un punto esa parte funcional de cómo sería tu vida aquí dentro, esto. Por contra, es interior, pero a veces muy tranquilo y no se oye un ruido. En resumen, si buscas algo pequeñito para alquilar el logroño, este lo tienes que ver. Ven a conocerlo.